Hola, me encuentro con Ronald de Tallos y Tallos en nuestro octavo congreso internacional de medicina del dolor y medicina regenerativa en nuestro octavo congreso internacional de CISDED aquí en la Universidad de la Sabana. Roland, un gusto, un honor y un placer que hagan parte de CISDED en esta octava versión de nuestro congreso. Me gustaría un poco que le informara a los televidentes sobre esta maravillosa empresa de Tallos y Tallos y que nos hable un poco de su producto estrella. Vale, muchas gracias. Bueno, a ustedes gracias por invitarnos, por aceptarnos aquí en este importante evento. Nosotros somos Tallos y Tallos, una empresa colombiana enfocada y dirigida al tema de salud en personas con la tendencia que es el cannabis. El cannabis medicinal es algo que realmente está trascendiendo e impactando vidas de manera positiva. Nosotros como empresa colombiana sí tenemos un diferencial y un plus y es que buscando que realmente sea efectivo el producto para mejorar la salud de la persona, se ha investigado y se ha logrado fusionar el cannabis con otras plantas. Ya ha aprobado por el INVIMA, ya ha certificado de que sí funciona y sí cumple combinar plantas como el cannabis con uña de gato, el que es una planta originaria del Perú, como el cannabis con ortiga. Y esto va a hacer que el efecto para disminuir inflamación y dolores en temas sobre todo articulares realmente sea más potente y más efectivo. En eso estamos enfocados, en crear productos fusionados, marcando la diferencia dentro de la tendencia. Y para las personas que estén interesadas en contactarte para distribuir este producto, para venderlo, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, sencillo www.tallositallos.com.co y ya ahí encuentran toda la información, contáctenos, testimonios, información sobre cada producto y todo lo que estamos haciendo ahorita en tendencia, porque también estamos en un tema educativo. Mira que el tema del cannabis necesita dos cosas, investigación, profundizar en el tema, pero también socializarlo y empezar a culturizar a la sociedad en tema de que el cannabis tiene muchas propiedades beneficiosas. Entonces, hacemos las dos partes, investigación, salud y educación. Bueno, muchas gracias. Ya lo saben, es tallos y tallos, ya tienen toda la información donde quieran contactarlo. Ronald, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.